Desde la Dirección General de Asesoría Legal de la Alcaldía de la Ciudad del Alto, se denunció en esta jornada al Ministerio Público a 14 funcionarios públicos de la gestión anterior por presuntamente presentar títulos profesionales falsificados. Ha cursado las diferentes notas a las diferentes universidades de todos los profesionales que trabajamos en el Gobierno Autónomo Municipal del Alto. En ese sentido, nos ha alarmado la respuesta de las universidades y hemos detectado una presunta falsificación de 14 títulos en provisión nacional. Eso amerita la comisión de un delito penado por ley, está tipificado en el Código Penal. Es en ese sentido que nosotros, para transparentar la gestión y para dar un mensaje a nuestros servidores públicos para que no se presten a este tipo de situaciones, nos estamos querellando en contra de estas personas por los delitos de ejercicio indebido de la profesión y uso de instrumento falsificado. Al mismo tiempo, la autoridad manifestó que de encontrarse culpables a los investigados podrían ser sentenciados a seis años de cárcel. No es posible que la normativa interna del municipio te exija ciertos requisitos para optar un cargo y yo con falsedades accede a ese cargo. Al mismo tiempo, la autoridad manifestó que de encontrarse culpables a los investigados podrían ser sentenciados a seis años de cárcel.